Hoy en Barcelona hay un cambio de paradigmas, se abre camino, que esperemos que se sumen muchas otras ciudades y que se sume toda Cataluña y todo el Estado. Esto se está haciendo ya en otros lugares de Europa. Estamos diciendo que en las nuevas promociones un 30% tendrá que ser vivienda protegida y por lo tanto con esta medida se corresponsabiliza por fin aquellos que hasta ahora se han forrado con la vivienda. Promotores, inmobiliarias, fondos de inversión, entidades financieras que hasta ahora han podido especular con la vivienda sin asumir ninguna responsabilidad. A partir de ahora tendrán que hacer un 30% de vivienda protegida en sus nuevas promociones. Eso significa que calculamos que alrededor de 300-400 viviendas protegidas se podrían sumar al parque público asequible de la ciudad cada año. Es una medida que en sí misma no es suficiente, necesitamos hacer muchas más cosas, necesitamos regular el precio del alquiler, necesitamos que se modifique ya la ley de arrendamientos urbanos, pero mientras tanto hoy aquí empieza un punto de inflexión y se lanza un mensaje clarísimo de que en Barcelona no vamos a permitir que se especule con la vivienda, que ante todo la vivienda es un derecho fundamental y hay que garantizar su acceso a un precio razonable y asequible. Así que felicidades sobre todo a las entidades sociales que lo han hecho posible, a todos los equipos técnicos de vivienda, de urbanismo, a los servicios jurídicos que han hecho algo que hasta ahora no se había hecho pero que ha demostrado que efectivamente, como decían las entidades, si hay voluntad política, sí se puede. Gracias por ver el video.